¡Hola amigos! ¡Hola amigos aficionados! ¡Gracias por todas las reacciones! No los puede contestar todo, pero estoy muy agradecido y me da ganas y fuerzas para seguir Muchas gracias por todas tus reacciones sobre estos videos, sobre el flamenco Estoy muy feliz con ello, muchas gracias. No puedo responder a todos, pero estoy muy feliz con ello No nos podemos despedir las higuerías sin escuchar unas higuerías Los Campanilleros de Don Antonio de Chacón, acompañado por Perico Aldo Donar No sé de qué año será, pero tengo un libro de Chacón ahora Pero está del siglo pasado, año 27, porque creo que Chacón murió en el año 29, si no me equivoco Bueno, vamos al hecho, eso no importa En esas higuerías, Chacón estaba ya muy enfermo Entonces lo tuviera que llevar a rastras al estudio para grabarlo Y tenía que cantar con la voz poca falseta Pero a pesar de eso, es una higuería de escándalo Cantó muy poco Y siguió luego Perico Aldo Donar Tocando, muy interesante Lo curioso es que Perico Aldo Donar estaba entonces muy bien Entonces estaban igualados Porque claro, decía Don Antonio de Chacón Con, cuando me acompaña Perico, es así Un dedo Y cuando canto con Ramón Montoya es un brazo O sea, para él era Perico de Donar era así Y Montoya así Pero en esa grabación, como está Chacón, a mi manera de ver, más bajo, estaba enfermo y Perico estaba muy bien, pues están imbalados, están imbalados. Y lo más gracioso es, lo más gracioso, que al final dice alguien, este es el fandango que canta Chacón. Claro, el fandango, pues uno dice, bueno, como puede ser, canta una cigarría y dice el jaleador fandango. Claro, era la época de los fandangos, fandanguillos, eso Chacón no lo tragaba muy bien, los fandangos que cantaba, tantos fandangos, como ahora las budurías. Entonces, claro, Chacón quería dejar nota, testimonio de su cigarría. Y ya la entrada, como hace Chacón, la entrada es, ella es para llorar, ¿no? Para empezar a llorar. Es tremendo. Pues nada, vamos a escuchar esas cigarrías de Chacón con Perico Aldo Donar. Vamos a escuchar esas cigarrías de Chacón con Perico Aldo Donar. Vamos a escuchar esas cigarrías de Chacón con Perico Aldo Donar. Chacón con Perico Aldo Donar. Chacón con Perico Aldo Donar. Los campanilleros con el ruido de la campaña 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 Como revolucionario Como revolucionario Como revolucionario Como revolucionario Si, castañas asadas. Bueno, no lo vamos a escuchar todo. Estos meses hay que comprar, ¿eh? Pero está muy bien, Chacón. Es lógico, el canto para Caracolos debe ser el himno de Madrid, ¿no? Café de león, y hasta cura cuchara de tata de león, no sé qué, y castañas asadas, todas esas cosas, ¿no? Pues, Chacón, para mí, fue amo y señor del canto flamenco. Porque lo afirmó, lo afirmaron muchos, Pepe la Matrona, por ejemplo. Y Pepe la Matrona era muy crítico, ¿no? Pero afirmó que Chacón fue uno de los mejores. Dijo una vez, que como los niños peines, una vez cada siglo, cada un siglo. Pero como Chacón, pues una vez cada mil años. Bueno, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Y vamos a seguir a cantar flamenco, a tocar flamenco y también bailar flamenco. Bye, bye.